En el presente video revisaremos la importancia del amoníaco dionizado y no dionizado en la acuicultura y las técnicas para su medición y análisis. El amoníaco es un nutriente que contiene nitrógeno e hidrógeno. Su fórmula química es NH3 en su estado sin dionizar y NH4 en la forma dionizada. La suma de NH3 y NH4 constituye el amoníaco que se mide analíticamente en el agua. En este ciclo observamos como el pez ingiere el alimento y lo es excretado en amonio no dionizado. Este amonio no dionizado es un metabolito de la excreción de nitrógeno de los peces y de otros organismos acuáticos y la descomposición microbiana de los residuos orgánicos. Como son restos de comida, heces y abonos orgánicos. El amonio ionizado NH4 es un nidón del amoniaco que se forma por la adquisición de un átomo de hidrógeno debido a una bajada de pH ácido. El amoníaco es el nutriente preferido para el crecimiento de las plantas con contenido de nitrógeno. Las bacterias nitrosomonas son las encargadas de convertir el amonio en nitrito. Y luego las nitrobacter son las encargadas de convertir el nitrito en nitrato para ser utilizado por las plantas. El nitrato y el amoníaco son las formas más comunes de nitrógeno en los sistemas acuáticos. Vamos a observar los efectos del amonio, en este caso NH4. No es tóxico porque no puede penetrar en los tejidos de los peces. Sin embargo, el NH3 sí es tóxico causando disminución de las defensas, alteración del sistema nervioso, espasmos y saltos en el agua, disminución de la capacidad reproductiva y decrecimiento, pérdida de color en las aletas. El aumento de pH y de la temperatura incrementa el porcentaje de amonio no ionizado y por consiguiente su toxicidad. La medición de los niveles de amonio ionizado y no ionizado se puede hacer en el laboratorio o en campo. La manera más sencilla, práctica y rápida de hacer el análisis en campo es utilizar los kits comerciales de calidad de agua. Para nuestras demostraciones utilizaremos el uno de esos kits. Para la evaluación compararemos la calidad de agua de tres diferentes fuentes. Muestra 1. Agua de tanque. Muestra 2. Agua de estanque. Muestra 3. Agua de cultivo. Para este estudio que realizaremos vamos a utilizar el kit de HASH. Materiales que utilizaremos son los siguientes. Reactivo 1 de Rochel. Reactivo 2 de Snesler. Disco comparador de amonio. Tubos de ensayo plásticos. pHímetro y termómetro. El primer paso. Preparación del tubo control. Se toma el tubo de ensayo de 5 milímetros de agua ionizada y le adicionamos una gota de reactivo 1 y se agita. Luego se añade tres gotas de reactivo número 2 y se agita. Procedemos a esperar durante nueve minutos. Luego de haber realizado el procedimiento con el tubo control, iniciamos a hacerlo con cada una de las muestras. Se toma en el tubo de ensayo 5 milímetros de cada muestra y le adicionamos una gota de reactivo Rochel y se agita. Luego se añade tres gotas de reactivo Nesler. Se agita y esperamos durante nueve minutos. Ya esperados los nueve minutos, usamos en el disco y comparamos las muestras en el tubo control y tomamos el valor. Esta es la tabla con respecto a valores del amonio. Observamos el pH y la temperatura. Aquí tenemos las muestras con el tubo control. Por medio del disco nos van a arrojar unos resultados. Luego, tenidos los resultados de cada muestra, le tomamos la temperatura y el pH. Y así observamos en la tabla para que éste nos dé un valor. En estas ecuaciones nos dará el valor del amonio no ionizado y del amonio ionizado, ya que en el disco comparador nos da los valores en cantidad de nitrógeno. Después de haber realizado las ecuaciones, nos dio los siguientes datos, tanto como de amonio ionizado como de amonio no ionizado. Esperamos que este video haya sido de gran apoyo para su academia.